La feria Mensajeros de la Seda se inauguró en Han Asad Pasha, en el viejo Damasco, donde se exhiben varios productos de seda hechos por mujeres sirias que fueron entrenadas para aprender esta profesión patrimonial. El objetivo del evento, según afirma el viceministro de turismo a la agencia árabe siria de noticias, SANA, es revivir esta profesión tradicional y capacitar a los entrenadores para preservarla del deterioro, además de comercializar los productos de seda en los mercados internos y externos. Por su parte, la viceministra de Cultura, SANA Al-Shawa, dijo que el ministerio está muy interesado en preservar la profesión de la seda por ser parte del patrimonio material e inmaterial. Gracias por ver el video.